... Estamos en la fiesta del PC con José León, secretario general de la UJC. León, ¿qué es para ti lo más importante de la convocatoria social? Bueno, creo que es un momento en el que es una imperiosa necesidad en este contexto político la convergencia de distintas fuerzas, de las luchas parciales, sectoriales que ya se están dando en el país, del movimiento 15M, del movimiento sindical y obrero. Creo que para parar los recortes, para parar una de las mayores ofensivas de la clase capitalista contra los trabajadores es necesaria la más amplia unidad y en ese sentido es en el que se plantea la convocatoria social. Es imperiosa la unidad de la gente de izquierda para parar la ofensiva capitalista. ¿Qué significa para ti que celebremos hoy en la fiesta el 90 aniversario del Partido Comunista? Bueno, pues para mí personalmente significa recordar el sentido de por qué milito en el Partido Comunista, en este caso en la juventud, el sentido de militar en el Partido de Dolores, en el Partido de Inamitera, en el Partido de Marcelino Camacho, de José Díaz y de tantos héroes y heroínas que han hecho López este partido y que le hagan sentido a la militanza hoy en día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!